Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos en este que muy probablemente será el último año que el dragón dorado reciba sorpresas navideñas porque ya está grande, le digo que ya para el siguiente año, ya la modalidad va a ser que él va a elegir su regalo como muchos niños grandes lo hacen y ya se le va a comprar exactamente lo que quiere. En esta ocasión estamos intentando atinarle a lo que le gusta, en algunos momentos hemos atinado, en otros no tanto y esperemos que este regalo tenga que ver con sus gustos todavía porque tenía entendido que el año pasado todavía a dragón dorado le gustaban los funcos y durante este año me comentaba que le gustaban los funcos, incluso ayer vimos uno en tienda y que le gustaba. Va a ver si a este funco le atinamos un poquito a tus gustos o de plano también equivocamos, eso es lo malo de los regalos sorpresas, es un poquito la incertidumbre de que el que elige el regalo pues no eres tú, así que puede que te guste. No, es que está bien los regalos sorpresas, lo que pasa es que como ustedes saben nada es perfecto y a veces pues puedes llegar a las cosas, puedes llegar a tener algo que no te sorprende tanto. Es un Scarlet Witch de Marvel Zombies justo para completar mi colección, muchas gracias, wow es perfecto. Como este año casi no han salido Marvel Zombies de la colección principal, pues decidí agregar a tu colección de Marvel Zombies algunas piezas de Marvel Zombies que son de la colección de What If, que tampoco han salido muchos Marvel Zombies. Sí, es hermoso, wow. Entonces aquí están los cinco Marvel Zombies, como ves uno ni siquiera es un zombie, entonces te digo lo padre de esta colección es que no es tan larga y pues te digo cuando se presta la oportunidad pues te iré consiguiendo zombies para esa colección de Marvel Zombies, si es que todavía te gustan los Funkos de Marvel Zombies te gustan o hubieras preferido el que vimos el día de ayer que era como uno de Freddy. No, no, no me siguen gustando este para mi colección. Pues espero que les haya gustado, como saben aquí seguimos en Comic Cueva con más unboxing navideños. Ah, de una vez puedo hacer el unboxing, es que pues... Pues si gustas, ya no te gusta hacerlos en tu canal. Sí, pero no puedo. Ah, sí es cierto. De hecho, este video, al momento de... sabrá Dios cuándo se vaya a subir este video, pero al momento en que lo estamos grabando hoy es primero de enero. Ay. Pero no sabemos exactamente cuándo vaya a ser el día en que vayamos a abrir este... hacer el unboxing tampoco... o sea, si ustedes están viendo el unboxing de esto hasta el 6 de enero, 7 de enero, 8 de enero, es porque hoy por hoy en Coquitlán y Scali no tenemos... tenemos internet alámbrico, pero han estado mal las líneas de comunicación y no tenemos internet Wi-Fi. ¿Qué te parece? Ya viste... Está épico. Es Bubble Head. ¿Todos tus Marvel Legends son Bubble Head o hay unos que no lo sean? Mis Marvel Zombies. ¿Tus Marvel Zombies de Funko? Es... todos, 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 absolutamente todos son Bubble Head. ¿Todos son Bubble Head? Hasta esta colección me sorprende, también es Bubble Head. Que además aquí hay un punto en donde sí hay que tener mucho cuidado que es con... La base. La base, porque luego estas bases se han resultado un poquito... Bueno, de todos modos yo lo quiero más que para jugar para la colección. De tu colección de Marvel Zombies. ¿Qué te parece esta Scirly Wood de Marvel Zombies? ¿Te gusta? Sí, está genial, muchas gracias. ¿Te siguen gustando los Marvel Zombies? Pues sí, desde... me encantan los Marvel Zombies. Ok, pues entonces, qué bueno, me da mucho gusto. Seguimos por aquí y esténse atentos aquí en Comicueva que vienen muchas sorpresas más.